Muchas gracias, señor Alcaldesa. Nosotros seguimos esperando sus explicaciones, que es a quien se lo hemos preguntado. ¿Por qué usted no ha aceptado las recomendaciones del último informe del Comisionado de la Memoria Histórica? Porque lo que piensa el señor Valiente lo sabemos incluso antes de que exista el propio Comisionado, señor Valiente. El Comisionado fue un órgano de expertos que nació del consenso y que creemos que ustedes han utilizado mientras les han dado la razón y han dejado de utilizar y les han cerrado cuando no les han dado la razón. Cuando se han opuesto a la atrocidad de que en Madrid erijan ustedes un monumento que podría homenajear a más de 600 chequistas que asolaron la ciudad y la región. entre 1936 y 1939, con más de 8.000 muertos a sus espaldas. Eso fue una enmienda a la totalidad, a su pretensión de hacer de la guerra civil el eje central de sus políticas de memoria, que no de historia. Con toda la carga de odio y revanchismo, de división y confrontación. Pero el Comisionado no está solo cuando argumenta sobre la contradicción, sobre la condición de victimarios de algunos de las víctimas o sobre la producción de nuevos agravios al tratar de evitar otros o sobre la obligación de una sociedad democrática de honrar a todas las víctimas, sean del periodo bélico republicano o franquista. Lo acaba de escribir también el hispanista Henry Kamen en El Mundo al señalar que entre los homenajeados en Almudena hay criminales de guerra, literalmente criminales de guerra. Que lo pida perdón. Todas estas citas que le voy a dar podría usted exigir que le pidan perdón. Porque Kamen habla además de un problema de parcialidad, prejuicios y utilización de la memoria histórica como arma arrojadiza al reprocharles que no hagan ustedes un memorial a las víctimas de la represión frente populista. Como lo ha hecho también el historiador Santos Juliá en el blog Hay Derecho en el que reprocha expresamente a usted, señor Valiente, y al señor Silva el que se opongan al reconocimiento de las víctimas de la represión frente populista en Madrid. Escribe Santos Juliá, corresponde a los demócratas transcurridas ocho décadas evitar el exterminio de la memoria de todos los que sufrieron persecución y muerte por motivos ideológicos, políticos y religiosos en cualquiera de las retaguardias. Como lo ha señalado también el escritor Jorge Martínez Reverte en El País. En el listado de las víctimas aparecen bastantes acusados chequistas de haber participado por ejemplo en los pusilamientos masivos de Paracuello del Jarama y acciones similares. Entonces, y remacha también Reverte, tengo que decir que me molestan los chequistas al lado de las muchas personas decentes que fusiló Franco en la Almudena. Ya sabemos que para ustedes tan demócratas lo que opinamos los del Partido Popular les parece cosa de fachas, aunque digamos exactamente lo mismo que Álvaro de Junco, como Amelia Valcárcel, Santos Juliá, Henry Camer o Martínez Reverte, entre otros. Salvo que para ustedes estos intelectuales hayan pasado a ser fachas porque no les den la razón. Yo, señora alcaldesa, la esperanza dicen que es lo último que se pierde y en aras de la concordia y la reconciliación apelamos nuevamente a su responsabilidad para intentar alcanzar un consenso en este tema tan sensible. Muchas gracias.